Hola mis chulas, bienvenidas un día más a mi canal, muchas gracias por estar aquí y de antemano les quiero agradecer todo el apoyo que me están dando mis chulas y que me sigan apoyando como lo hacen, gracias por sus lindos comentarios, pues miren el día de hoy les voy a estar mostrando todo lo que mi tía nos estuvo trayendo, aparte de eso también pues mis chulas vamos a estar doblando la ropa que estuvimos lavando y también vamos a estar haciendo que hacer. Bienvenidas mis chulas, quédense, acomodense para ver este videito. Y porque sin cafecito no se puede empezar una mañanita bonita mis chulas, pues miren aquí empecé, ya saben 3 de azúcar, 1 de café, su respectiva agua y ahora si mis chulas a darle. Y pues la verdad mi chulas si no me tomo mi cafecito siento que no empecé la mañana bien, así es de que pues a hacerlo y a tomárnoslo, por qué no, miren aquí las llevo a la tienda para comprar unas cositas que me hacen falta para hacer el desayuno, pues ya de ser muy famosa miren la tienda del güero, aquí es donde siempre venimos a comprar las cosas que nos hacen falta, aquí venimos por el vicio, porque una vez más mi chulas no pude contenerme y tuve que venir por una coca cola. La verdad ya sentía que me hacía falta, miren también vine por un chile y una cebolla que me están haciendo falta para hacer el desayuno. Mi chulas hasta ahorita me voy dando cuenta, Natalia venía descalza, mi chulas parece que no tiene zapatos. Y así como está el solecito en verdad que está muy caliente el piso, aquí mi chulas les voy a estar mostrando que es lo que voy a estar ocupando, miren yo voy a estar necesitando 4 papas, 2 jitomates, 1 cebolla, 1 chilito y el spam que es lo que vamos a hacer. Ya pueden ver, miren esa niña siempre se la pasa atrás de mi, aquí voy a empezar por picar las papas amigas así en cuadritos para que nos queden bonitas, miren las estoy haciendo juntas para que queden un tono uniforme. ¡Gracias! Una vez que piqué las papas, mi chulas las puse en la cazuela con poquito aceite y después mi chula le estuve poniendo un cuadrito de su abripollo. Y una vez que ya están las papas preparándose mi chulas, pues miren aquí estoy picando el jitomate en cuadritos igual para que estén en un tono uniforme como les digo. Y de igual manera mi chulas voy a estar picando también la mitad del chile, miren nada más para que no quede tan picoso porque pues también Nathalie come de la misma comida que nosotros y la verdad pues yo tampoco como chile. Y para proseguir también con la cebolla mi chulas, miren según si le sobas el lomo no te hace llorar y yo por más que se lo sobe, mi chula la mera verdad ahora no me funcionó, ahora si me estuvo picando demasiado, estuve llor y lloré al picar la cebolla. ¿Ustedes creen mi chulas? Y pues como ustedes ya se la saben, miren aquí lo que más me gusta hacer es lavar los trastes mi chulas, pues hay que hacerlo así para que no se nos vayan juntando, después no sean tantos y no queremos lavarlos. Mejor hay que empezar a lavarlos desde ahorita mi chulas, así no se nos juntan. Ustedes que opinan, digan aquí en los comentarios si estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, miren aquí llego mi papá a ayudarme, como siempre llega el super papá a rescatarme de todo. Y si ustedes se preguntan mi chulas, ¿por qué pongo las cazuelas boca abajo? Pues para que se me sequen mi chulas. Miren mi chulas, pues así fue como nos estuvo quedando, díganme si se les antoja o no, la verdad huele bien delicioso, aquí estoy calentando ya las tortillas, miren de maíz y puse también tantitos frijoles para freírlos. La verdad que se ve delicioso el desayuno, miren, yo siempre le pongo unos chilitos de árbol pues ya que le dan sabor mi chulas, miren, mi chulas así fue como nos estuvo quedando. Y quieren saber por qué hay cuatro platos servidos mi chulas, porque hoy estoy invitándolas a comer aquí conmigo, así de que la que guste, aquí está su plato. Miren mi chulas, así está mi cuarto en estos momentos, la verdad, viene ropa que nos trajo mi tía, viene la ropa que lavamos, miren. Pero ahorita nos vamos a poner las filas y vamos a tener limpiecito todo aquí, bien ordenadito, como ya saben, miren también todas esas gafas nos las estuvo trayendo. Pues la verdad yo no sé mucho de gafas, pero pues voy a empezar a ponerme, mis chulas, van a ver. Esos monitos, miren también, ahorita les voy a ir enseñando cosa por cosa. Solo déjenme, me pongo manitas a la obra y sigan viendo mi chula. ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, mi chula, sigue la ropa. Miren, este fue el primer short que salió, pues la verdad a mí no me quedan, se los estaré dejando a Natalia. Miren, este rosito está muy bonito. Me hubiera gustado que me quedaran mis chulas para ponérmelo, pero no. Son puros talla 6, o sea, para mí nada. Yo vengo siendo talla 9 o 11 mis chulas, así es de que no, esto no me viene quedando. Miren, aquí les voy a enseñar también este otro vestidito. Está muy bonito, miren, viene con su etiqueta. Tiene plumas abajo, pero pues la verdad yo no soy mucho de vestido. A lo mejor a Natalia así se lo ponga, porque ella es la que le gusta mucho, mis chulas. Ella es la que está aprovechando todo esto que nos trajeron. Miren este pantalón. Este sí me va a quedar, yo creo. Me imagino que sí voy a entrar en él. Miren, tiene la pata de elefante. La verdad, está muy bonito, pero espero y pueda entrar en él, mis chulas, porque soy muy gordita. Entonces, no sé, no sé si me venga quedando. Pero miren, aquí está otra faldita, que aunque no me queda a mí, pues ya saben, le queda a Natalie. Y pues ella es la que se la va a estar poniendo. Miren, otro chorcito. Es así parejito, azul por aquí, azul por allá. Pero la verdad, están muy bonitos. A Natalie le gusta andar muy veraneada, mis chulas. Miren, esta blusa también. A mí me gustó mucho. No sé, por el leoncito, por los brillitos que tiene ahí colgando. Pero la verdad, se me hizo muy bonita. Así es de que esta sí me la voy a estar poniendo yo, mis chulas. Y pues miren, mis chulas. Este viene siendo un vestidito de colores, que también me viene quedando. Yo creo lo voy a estar utilizando para dormir o cuando esté haciendo mucha calor, pues me lo voy a poner así solito, solamente con un chor abajo, mis chulas. Miren, esta es otra faldita. También me gustó mucho, pero pues no. No, mis chulas, yo aquí no entro. Ni siquiera a jalones. Así es de que, ¿para qué me hago ilusiones, mis chulas? Miren, esta otra playerita. Pues la verdad, ustedes saben, a mí ese es el tipo de ropa que me viene gustando. Andar así como un poquito más sueltita de la ropa. A gusto, mis chulas, pues ¿para qué voy a andar toda apretadita y desagusto? Miren, esta es otra faldita negra que le estuvo quedando también a Natalie. Miren, este otro short también le estuvo quedando a Natalie. Mis chulas, a mí nada me queda casi, mis chulas. Miren, esta blusa sí me va a quedar, me imagino. Se mira por encimita, no sé, ya que me la mira, pero está muy bonita. La verdad, sí me la pondría con un pantaloncito de mezclilla. Y si no, pues se la dejo a Natalie, mis chulas, ya que... Miren, esta otra faldita también está muy hermosa, pero tampoco me queda. Solamente le queda a Natalia. Y seguimos, mis chulas. Miren, aquí este otro shortcito que tampoco me queda, mis chulas. Pero también le queda a Natalie, mis chulas. Aquí, mis chulas, miren. Este es lo único que llegó así para mí. Es un shortcito también, pero viene pegadito con su blusa. Así es de que ese lo voy a estar utilizando el día que vayamos al Acuamundo, mis chulas. Así de que, mis chulas, ayúdenme dejando aquí sus comentarios para que mi papá nos lleve el domingo al Acuamundo. Y podamos disfrutar antes de que lo cierren. Ya hemos ido muchas veces, mis chulas. Miren, seguimos. Esta es una pantiblusa. La verdad, está muy bonita. Ya me la medí, mis chulas, y no me quedó. Así es de que se la vamos a estar dejando a Natalie. Ni modo, mis chulas. Así es cuando uno tiene hijos ya. Miren, aquí otro vestidito. La verdad, están muy bonitos, mis chulas, pero no. No me quedan. Y no, mis chulas, no me da coraje. Claro que no. Al contrario, me da mucho gusto que si no me queda a mí, pues de pérdida le quede a mi hija. Y ella pueda disfrutar de toda esta ropa tan hermosa que nos trajo mi tía. Miren, este es otro vestidito que la verdad, mi hija anda loca por ponerse. Pero pues tiene que esperar un poco más. Porque lo quiero para ver si el domingo nos llevan al Acuamundo, mis chulas. Ayúdenos. Miren, mis chulas, este viene siendo un vestidito blanco. La verdad, me gustaría para ir a la playa. Pero pues, ¿qué creen? Yo no me lo puedo poner, mis chulas, porque tampoco me queda. Qué tristeza, la verdad. Tanta ropa tan bonita y que yo no me pueda poner nada de eso. Miren, este otro vestido también está hermoso. Y la verdad, no. No me queda. Tampoco le queda a Natalie. Así es de que lo vamos a estar aguardando para ver a quién le queda. Y se lo podemos regalar. Y miren, mis chulas, aquí viene otro vestido muy hermoso también. Pero que no me queda. Y tampoco le queda a Natalie. Así es de que también lo vamos a estar haciendo a un lado para ver a quién le queda, mis chulas. Y seguimos con la enseñación, mis chulas. Así es de que prepárense. Miren, aquí viene otro vestidito tan hermoso. Que tampoco me queda, mis chulas, pero con la ventaja de que este sí le quedó a Natalie. Y se le ve súper hermoso, chulas. El día que se lo ponga, se los voy a enseñar para que vean que no les miento. No sé si tiene el cuerpo de limosnera. No sé a qué se deba, pero a ella todo le estuvo quedando, mis chulas. Todo. Miren, esta blusa también está muy bonita. Pero tampoco me estuvo quedando, mis chulas. Miren, este vestidito parece que es como para dormir. La verdad, sí me quedó. Está muy fresquecito. Y tiene una tela muy delgadita, justamente como para dormir. Muy a gusto, mis chulas. ¡Gracias! 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 Pues miren, mis chulas. Y aquí les voy a enseñar también estos zapatos que nos estuvo trayendo mi tía. Miren, estos se los trajo a Natalie para la escuela. Porque como ven, pues su mochila también es morada con verde. Miren, estos guaraches también me los estuvo trayendo. Estos tenis que fueron los que me estuvieron quedando, mis chulas. Porque hasta para eso no me estuvieron quedando ni los guaraches, ni los demás zapatos. No solamente unos tacones. Miren, estas botas tan hermosas. Y a mí no me entraron del chamorro, mi chulas. Estoy gorda del chamorro. Porque no, de ahí ya no me subieron. Así es de que, ¿qué le hacemos? Miren, no se ha acabado esto. Aquí siguen saliendo más cosas. Miren, esta es una bolsa de la basura. Este es un paño negro que venía ahí también. Miren, aquí este tacón. Pues acá viene el otro también, mi chulas. La verdad, también no me estuvieron quedando estos tenis tampoco. Y pues ni modo, mi chulas. Ni modo de ponerme un pedazo de pie para que me queden. Pues no se puede. ¿O ustedes creen que sí se pueda, mi chulas? Miren, este taconcito negro sí me estuvo quedando. Estos cafecitos, pues no. La verdad, son seis y medio. Tres y medio. Yo viene siendo mexicano. Y yo soy cuatro. Así es de que no me estuvieron quedando. Miren, estos guarachitos. Ya se los estuvo poniendo Natalie. Por eso los ven así, pero estaban muy limpiecitos, miren. Y esta bolsita negra, miren, que me va a servir mucho. Porque pues la verdad, no tengo bolsas. Así es de que voy a empezar a juntar bolsitas. También para cuando yo salga a la calle, ahí llevarme mis cosas, mi chulas. Miren, aquí está el otro del cafecito. La verdad, están muy bonitos. Más sin embargo, no me entran. Yo tengo el pie gordito, mi chulas. Y desde siempre he batallado para encontrar los zapatos a mi número, a mi comodidad. Por lo mismo de que tengo el pie gordito. Pero miren, estos negros sí me estuvieron quedando, la verdad. Me quedaron preciosos. Un día de estos me los voy a poner. No sé con qué ropa todavía, pero me los voy a poner, mi chulas. Y yo se los voy a enseñar para que vean que no les miento. Y pues aquí, mi chulas, ha sido todo. Miren, aquí ya nada más le estoy sacando un poquito de tierrita que cayó ahí encima. Porque como saben, pues Agua Prieta es pura tierra. Pero, pues, ¿qué le hacemos, mi chulas? Aquí nos gusta vivir. Aquí estamos ahorita. Aquí nos trajo el destino. Así es de que hay que aguantarnos. Y ser feliz con lo que nos deja Dios. Miren, ¿qué es esta te regala aquí? Ni modo, mi chulas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues miren, mi chulas, hubo fallas técnicas porque no estaba grabando, pero miren, así fue como me estuvo quedando. Miren, mi chulas, aquí saqué un ratito a la Michi, pero no. Miren, como que no le gusta mucho la calle, miren. Ya se quiere meter. Y bien, mi chulas, aquí empezamos con el refrigerador, miren, también todo esto nos lo estuvo trayendo mi tía. Nos estuvo trayendo demasiada comida también. Y pues ese día, miren, mi chulas, así la metimos toda como pudimos. Así es de que ahorita la voy a sacar. La vamos a pasar a acomodar. Miren estos panecitos. Me dijo que los hiciera con huevo y queso amarillo y que saben deliciosos. Pues vamos a hacerlos un día de estos a ver qué tal. Miren, aquí tenía un plátano ya todo negrito, pero yo los aguardo para el chocomil, mi chulas, porque saben muy ricos con el chocomil, miren. También nos trajo lechuga y pues mi chulas, no solo para nosotros, miren, también nos estuvo trayendo esos bocadillos para los perros. Y pues sus respectivas croquetas, miren, estas tortillas tan grandotas son especialmente para burritos, pero nosotros las vamos a hacer con unas ricas sincronizadas. O no sé, mi papá me estuvo comentando en el día que nos iba a hacer una pizza, pues vamos a ver si no la hace. Miren, también este queso nos estuvo trayendo demasiado queso, la verdad, miren, este también viene siendo para quesadilla con chiltepin, o sea que viene siendo el queso Oaxaca. Miren, estos panecitos nos los trajo nuestra queridísima amiga La Martina. Ayer también tuvimos su visita, nada más que mi chulas no tenía carga en mi teléfono, por eso no la grabé, pero me gustaría que la conocieran. Es demasiado linda, nos trae cosas de vez en cuando, nos trae lechitas, nos trae despensa que a ella le regalan también en el DIF. Y pues aquí viene y nos comparte a nosotros, mi chula. ¡Gracias! ¿Y qué creen, mis chulas? Pues que sí se nos hizo. Miren, ¿quién nos está preparando la comida? Según él nos va a hacer una pizza, vamos a ver qué tal le sale. ¡Gracias! Aquí, mis chulas, voy a pasar a darme una manita de gato. Miren, me estoy sacando la ceja hace muchísimo tiempo que no me la sacaba, porque pues la verdad me duele demasiado, mis chulas. Entonces, quería evitar la fatiga y ese dolor que se siente. Miren, aquí ya empecé a ponerme sombras en los ojos, voy a ver qué se puede hacer, a ver si me acuerdo de algo como antes me maquillaba. A ver cómo quedo, mis chulas. Acompáñenme, a ver. ¡Gracias! 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 Bueno, ya saben, les agradezco todo su cariño, que sigan aquí con nosotros, todos los bonitos mensajes que nos dejan. Muchas gracias por todo, mis chulas. Gracias, no olviden dejar su hermoso like, su comentario y suscribirse si aún no se han suscrito. Recuerden que las quiero mucho. Nos vemos hasta mañana.